Hola a todos y bienvenidos a este video de Cat Mario Bueno, vamos a empezar Vamos a ver que tal me va La verdad, a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos, vamos Es que todo se va para la cocina Es que esa una vasita blanca también es mala Y aquí Hacemos por un lado y por el otro Ya puedes saltar más derecho Quedamos aquí Esperanza de que pase, saltamos a eso Y damos un salto largo Saltos largos Y me tiro aquí Bueno, pues ya Ya sé que por ahí no me voy a meter Ok, voy a esperar Salto, salto Dime Dime eso Dime eso Ok, me voy a tirar Verán muy felicitas Salto aquí, salto todo 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 Ok, voy a esperar aquí Si me tiro Uff, bueno, yo pensé que iba a pasar derecho Pero bueno La imaginación de existir Vamos, vamos Vamos Corozco, corozco Los que no han jugado esto deben de estar diciendo que soy muy mal Que soy un fail Pero la verdad es que los que no lo tengan Los que no lo tengan lo deben de descargar La verdad es que es demasiado duro Casi imposible Vamos, vamos No ha llegado ni el primer checkpoint Bueno Yo sé que lo he jugado como en unos Un banco de unos cincuenta y pico Uff, bueno Sesenta y un intentos creo Yo no sé Creo que se marcan los intentos Yo no sé Vamos a ver Eh, todo Ya pues Uff, ya pues esta parte Vamos, vamos, vamos Lo que yo puedo Yo puedo Bueno, los que estén viendo este video Pues si les gusta Pues no olviden darle like Si No, creo que no lo marca los intentos Sesenta y tres intentos Para un crack Es verdad que esto es de Oh Es ¿Vieron eso? Espero que yo en la edición les muestre eso Porque eso es casi imposible Son juegos Pichos de segunda No sirve un tono Pero no pues Si no sirve un tono Uff Ya no sé qué hacer No sé qué hacer Llego ahí pero Bueno, les voy Si llego Les voy a mostrar lo que pasa Si me voy por el otro lado Es que se me olvidó un directo Ya, ya, ya Quítate, quítate Miren lo que pasa Si me voy por el otro lado Lo logré Lo logré No, no No te mates Miren lo que pasa con eso que lo que tiene ah si me tenia que ir por aqui wow siiii ese soy yo pero me voy a acomodar para que me vea lo mejor nooo es que como hago la verdad es que la verdad es que la verdad es que la verdad es que saben que con mi mamá aqui voy a parar el dedo hasta que me lo pase pero voy a pegarlo y voy a practicar un poco mas voy a meter aqui y voy a practicar un poco mas y voy a volver a grabarlo para ver que termina ah debo parar debo parar debo parar entonces voy a parar un momento el video y ya les voy a mostrar despues de muchos intentos fallidos esto es lo que resulto bueno pues vamos a jugar vamos a continuar con esta parte del videojuego pues que es cat mario y pues la verdad es que no pude terminarlo por mas que intente y pues yo no se si ustedes tienen las respuestas pues espero que les imploro que me las manden en los comentarios porque la verdad que yo no se que hacer en esta parte ya les digo miren en esta parte flash no se que hacer crack eh perdon 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 ya voy ya voy eh como no voy a poder la verdad es que la verdad es que no lo encuentro el se empieza a morir solo cuando llego al checkpoint y y ahí no se que hacer mas porque miren aqui me quedo quieto corro y paro eh pa que le vuelvo un tipo eh a la que ese gato se va a dar pa la posiga pa cuas pa cuas pa cuasqueros vamos vamos super gatico esta siendo manejado por el mejor y no no pobre gato yo creo que esta feliz aqui ehhh bueno pues ya pues gatico quiero eso gatico inmundo pero ese gato tambien pesa esta porque un juego juego de haití bueno miren pues esta es la parte que me pude pasar pues yo si me la pude pasar pero ahora no se por que razón me pude vamos por aqui me quedo aqui estoy viendo todo tipo de ehhh perdon perdon ahhh que super bien nooo es que si lo vi fíjate mi mundo no lo entiendo aja ya se pues yo no se que hacer voy a intentar otra vez pero voy a saltar antes de que yo caiga a ver si no funciona paro el video y yo no se que hacer yo no se que hacer y pues espero que me ayuden yo no se poder subir la otra parte del video porque yo no se que hacer yo no se que hacer aja uy por dios aqui y aqui Bueno, aquí creo que tengo que saltar un nuevo chanta, este gato es el demonio, ay, bueno, pues esto fue, yo no hay como le voy a poner al video seguro que os traes un tutor, porque no sé qué hacer, pues eso fue todo. Y bueno, pues nada más, quiero que comenten, pues qué tal les parece el video, y pues también, si te preguntan las respuestas en la caja de comentarios, que la verdad, pues, puede que suba el segundo, la segunda parte, pues cuando me pueda pasar al menos el primer nivel, pues, yo voy a sentirme mal. La verdad es que no puedo creer cómo fue que me pasé el Dios de la Tierra, el 1, el 2, el 3, y en menos de, en menos de, ¿cuánto? En menos de 15 días cada uno. Y la verdad es que no, pues, normal, pues porque yo soy un crack y demás, pero, yo no sé, este juego es un fernal, pues la verdad es que me gustó. Y pues bueno, la verdad es que, eh, tantos días que llegó la verdad. Entonces, gracias y espero que comenten. Chao. 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 Gracias.